Nosotros estamos comprometidos para que todas las escuelas estén en óptimas condiciones, porque nosotros desde la Ciudad de México estamos haciendo nuestro esfuerzo para sumar en esta tarea. La Ciudad de México va a invertir 300 millones para las escuelas. Quiero recordarte que en la Ciudad de México entregamos vales para útiles y para uniformes. Todos tenemos que trabajar, ¿por qué? Por la educación, por los niños y por las niñas. ¡Gracias!